día 17 logramos un día más gracias a dios un día más se logró estoy muy contento en la forma la que estoy haciendo el ayuno esta vez día 17 de 21 días sin comida increíble como el cuerpo se adapta estoy muy contento el consejo para ustedes que cuando empiecen el día si es que se animan a hacer este ayuno siempre empiecen con el aminoácido y los electrolytes es muy muy importante así que tienes que ir a trabajar si tienes que viajar cualquier cosa que estén haciendo y si te has propuesto hacer ciertos días de ayuno comienza tu día con el aminoácido y los electrolytes es muy importante para que el cuerpo pueda aguantar y resistir porque al no tener comida es un poco incómodo se te va la cabeza y obviamente viene la recaída que es muy importante no recaer o si recae tiene que ser muy fuerte mentalmente entonces por hoy día el día 17 se acabó súper contento en la forma que lo estoy haciendo es increíble como el cuerpo reacciona pero no te deje llevar porque por lo que estoy diciendo ahora porque este es el día 17 el día 17 ya mi cuerpo ya está adaptado ya sabe que si lleva ayudando día y sabe que ya asimilado que no voy a comer pero está asimilando que si estoy tomando la bebida entonces si comparas mi día 17 con el día 1 totalmente diferente porque el cuerpo está acostumbrado a comer y el día 1 el día 2 el día 3 el 4 hasta el día 7 y 8 son bien duros porque el cuerpo pide y pide pide desayuno almuerzo y cena desayuno almuerzo y cena pero para eso están las bebidas ahí para ayudarte a que el cuerpo entre en ese estado de ayuno y no puedas recaer sin más que decirle les voy a hacer la la prueba del peso que estamos monitoreando todos los días y ahí estamos 77 con 60 hoy día en el día 17 espero que les haya gustado y si se animan ya saben a hacer el ayuno siempre busquen una asistencia del algún doctor o de alguien que sepa bien de la materia para ustedes mismos porque a mí me está funcionando de esta forma en mi cuerpo a mí me estén bien no significa que a ustedes también les vaya bien entonces les recomiendo siempre busquen la ayuda de alguien profesional que sepa bien nos vemos al día 18 y gracias por estar aquí con nos vemos hasta el día 18 cuídense